¡Ay! Mi inolvidable, Álvaro Álvarez, mi hermanito, Astrid Carolina y Carlos Mario, pobre la señora Astrid. Ya cesaron las lluvias y tormentas, las palomas regresan al puerto, pero hay una que trae en su pico un ramito de olivo, el señal que la tierra está seca y ya puedo seguir. Y eres tú disfrazada de paloma y llegas a mi barco, anunciando que el mar está quieto y que todo está bien. Ya puedo enfrentar la tormenta y ciclones, la más poderosa de 10.5 y la enfrento por ti. Ya puedo enfrentarme a muchas situaciones, si no tengo nada, si yo voy contigo, la enfrento feliz contigo. Voy firme de la mano, y que vengo, la furia de los mares, Dios mío, que va de bueno y santo, que importa, la furia del sudamín. Yo soy navegante que al mar felino, a más me le arrugó tanta abradura. Soy el caminante que abre camino, abriendo la trocha y la novia oscura. Yo soy el cacique dueño de la tribu, y si te ovas conmigo, ¿quién contra mí contigo? Hoy firme de la mano, y que vengo, la furia de los mares, Dios mío, que va de bueno y santo, que importa, la furia del sudamín. Yo soy el cacique, rey de la tribu, si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Y allá en agua de Dios, el gran Daniel Ortiz, Pilar, Daniel José, y el pecaño, Joan Manuel. Y con mucho cariño, Jelson Banega y Wilco Romero. Y la doctora Betsy Navarro Peña, en Boston, y de Boston a Harvard. Ya la aurora se asoma en mi norte, hoy amor despierta que nos vamos. Voy pa'lante en busca de mi tierra, tierra prometida. Sin temor a que voy a morir, o voy a naufragar. Voy pa'lante, no cuento los pasos en mi nueva partida. Voy pa'lante, ya no siento dolor, ni sol que me queme. Ya puedo gritar y cantar cuatro vientos. Que vengo un nordeste con lluvias de amores que a mí me da igual. Ya puedo encontrar un viejo amor de mi tiempo. Me da mucha pena, si cometí errores, hoy vuelvo a empezar contigo. Voy a irme de la mano. Y que vengo. La furia de los mares. Dios mío. Lleva mi vuelo y salvo. ¿Qué importa? La furia de los mares. Yo soy navegante que al mar felinos. A más me le arrugó tanta abragura. Soy el caminante que abre camino. Abriendo la trocha en la noche oscura. Yo soy el cacique dueño en el abrigo. Y si Dios va conmigo, ¿quién contra mí contigo? Digo, voy a irme de la mano. Y que vengo. La furia de los mares. Dios mío. Lleva mi vuelo y salvo. ¿Qué importa? La furia de los mares. Ay, yo soy el cacique, rey de la tribu. Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Andrés Arisa Villazón y Fabián Villarreal en Armagena. El cacique, rey de la tribu.